Bienvenidos al Centro de Aprendizaje. Hoy deseamos compartir con ustedes quiénes somos en el Centro de Aprendizaje. El Centro de Aprendizaje es un lugar de empoderamiento, donde no solamente los niños crecen, sino cada jugador de equipo, que son los maestros. Nuestra filosofía en el Centro de Aprendizaje es que cada niño es único en su forma, por lo cual hay que tratarlos de una manera única, hay que atenderlos de una manera única. Nuestra visión. Y firmemente, como nuestra congregación cree en Visión 5000, el Centro de Aprendizaje está creyendo en Visión 3000. Exactamente, creemos que de aquí a un fin, nosotros estaremos atendiendo a 3000 niños de diferentes razas, culturas, lenguas y colores. Nuestra misión en el Centro de Aprendizaje es hacer que cada niño, cada oportunidad que tenga de estar con nosotros, sea sano, sea libre y sea sumergido en el Espíritu Santo. Deseamos que cuando ellos terminen su tiempo en el Centro de Aprendizaje y sean confrontados con decisiones de la vida, ellos decidan seguir el camino perfecto de Jesús. Para ser parte del equipo ganador necesitamos a personas comprometidas y que disfruten trabajar con los niños. En la parte de brazos encontrarán nuestra mesa de información, donde la familia Herrera y la familia Duarte les estarán atendidas. Necesitamos a personas creativas, necesitamos a personas extraordinarias como lo es usted. Así que alívese y sea parte del equipo ganador. El Centro de Aprendizaje es un buen lugar para que usted pueda crecer y también empoderar a la próxima generación. Bendiciones. ¡Bien! 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 ¡Bien!